Solo quería hacerte saber que quizás no es la mejor forma, pero que de la misma forma que yo respete tu primer adiós, espero que tú también respetes que esta vez soy yo al que quiero irme y que solo espero que puedas reconocer y encontrarte algún día contigo misma y que reconozcas una sola cosa, que yo soy el único que te ha amado. Adiós. Yo te fui, lejos de ti, a ver lo que lloré, pero llegué, solo quise antes de marchar decirte que algún día volveré a amar, y si hasta ese día he de llorar, sabrás de mí que te lo puedo asegurar, y si algún día las cosas andan mal, necesitas un amor, seguro, donde llorar, podrás llamar, quizás querrás que regrese y será tarde ya. Quizás querrás que regrese y será tarde ya. Yo te fui, lejos de ti, a ver lo que lloré, pero llegué. Solo quise antes de irme, solo quise antes de marchar, decirte que algún día volveré a amar, y si hasta ese día he de llorar, no sabrás de mí, te lo puedo asegurar. Y si algún día volveré a amar, podrás llamar, quizás querrás que regrese y será tarde ya. Y si algún día volveré a amar, quizás querrás que regrese y será tarde ya. Y si algún día volveré a amar, quizás querrás que regrese y será tarde ya. Quizás pasará el tiempo y yo no encuentre con quién compartir, pero seguiré luchando. Pero a esta guerra tuya y mía, ya no le puedo decir más que sí. Seguiré mi camino, sigue el tuyo. Adiós. Seguiré mi camino, sigue el tuyo. Seguiré mi camino, sigue el tuyo. Gracias.